Chola, el p*** asqueroso de Guayanguina, porque él es una india asquerosa, pedazo de tarada, ignorante. Seguramente con tu marido te sacará la vuelta y todo el día se hace una arrastrada. ¡Aléjese! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, a ver qué me va a hacer, qué me va a hacer! ¡Hola señora, retírese para allá! ¡No se me va a hacer eso! ¡Suéltame! ¡No se me va a hacer eso! Desde que se estableció la ley de flagrancia, en noviembre del 2015, ya son más de 30.000 los procesados que se han acogido a las reglas de conducta o, en el peor de los casos, han ido a prisión. Si es que no hubiera sido así, estarían formando parte de la carga procesal que actualmente tiene el Poder Judicial. Lo que vemos son agraviados que se retiran satisfechos, uno, porque se ha hecho justicia, dos, porque se ha condenado a la persona que los ha agraviado, y tercero, porque han sido reparados civilmente de manera eficaz, rápida. Según la Coordinación Nacional de Flagrancia del Poder Judicial, 8.244 personas fueron procesadas por conducir en estado de ebriedad, 470 por violencia y resistencia a la autoridad, por hurto y robo, 4.532 personas y 13.915 por omisión familiar. Uno de los casos emblemáticos es el de Silvana Buscaglia Sapler, quien agredió a un efectivo en medio de una intervención. Ella se acogió a la terminación anticipada, que ahora cumple seis años de prisión. Ana Videla, quien agredió verbalmente a una suboficial mientras era trasladada al examen de dosaje etílico, recibió cuatro años de prisión efectiva por violencia y resistencia a la autoridad. Penas que han sido cuestionadas por la proporcionalidad en comparación con otros delitos. ¿Qué dice el Poder Judicial? En vista de que este caso ha sido mediático y también hay otros casos por violencia y resistencia a la autoridad que también tienen penas altas, el Poder Judicial está elaborando una propuesta para que vaya al Poder Legislativo a fin de que se pueda, digamos, reducir estos parámetros para este delito y con eso también el juez poder establecer una pena que sea proporcional al tipo de delito que en este caso se está sancionando. La jueza del quinto juzgado de investigación preparatoria en el caso de flagrancia, Ingrid Morales, aseguró que de los 30 mil procesados, la mayoría optó por acogerse a las reglas de conducta, por lo que no se contribuye al hacinamiento en las cárceles. Dijo que ante el incremento de casos urge crear más juzgados para no perder el sentido de flagrancia.